El reciente registro de un león marino en una playa de Chamberico, al sur de Guatemala, levantó curiosidad y sorpresa al observar a una especie que no es nativa de las aguas tropicales. ¿Será por el cambio climático, escasez de alimentos o enfermedades patológicas? Muchas son las hipótesis, ya que según informes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, podríamos estar hablando de una especie que suele habitar en las costas desde Canadá hasta Baja California Sur, al norte de México. Aunque la distribución de estos mamíferos marinos no abarca las costas de Centroamérica, en los últimos años se han visto con mayor frecuencia. Estos salen a las playas a descansar, no significa que estén varados o enfermos. También podría ser por el cambio climático, aunque lo han relacionado con el fenómeno del niño y la niña. Estos animales pasan la mayor parte de su ciclo de vida en tierra y solamente van al mar para alimentarse, socializar y en el caso de los machos adultos, para buscar nuevas colonias donde establecerse. Según autoridades, en Guatemala hasta la fecha se han contabilizado el varamiento de tres lobos finos, dos lobos marinos de California, entre otros.